Hola amigos, bienvenido a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas. Estamos ya entrando al fin de semana y desde ya les digo, les deseo un fin de semana agradable, un fin de semana menos tenso que el anterior, un fin de semana que ustedes puedan respirar un poco, todos estamos respirando un poco, nos haya gustado o no el resultado, pero a todos por igual, tanto los partidarios de Boris como Kass, se nos salió un peso, nos sacamos un peso encima aunque nos cayó otro. Pero eso lo veremos, lo iremos viendo con el transcurso del tiempo. Yo creo que podría ser interesante examinar lo que algunos en el futuro dirán acerca de esto que todos los presidentes, incluso los peores, llaman el legado, lo que han dejado. En muchas oportunidades el legado ha sido absolutamente nefasto, como cuando se nos muere un pariente que nos deja puras deudas. No es el caso de Piñera, va a dejar deudas, pero también hay que reconocer que hizo cosas muy importantes en el plano de la administración, donde es el ámbito en que Piñera tiene más fuerza. Él es un muy buen organizador, un hombre que planea las cosas con anticipación, que hace que las máquinas funcionen. Eso es propio de su personalidad, de su historia profesional, comercial, y llevó eso al Estado. Y por ese motivo Chile es uno de los dos o tres países que han tratado mejor el tema del COVID. Esa es la verdad. Recordemos algunas cosas que se van a decir en su momento. Chile fue uno de los primeros países, si no el primero, en que cuando la cosa recién empezaba, empezó a encargar vacunas. Chile fue, de lejos, el primer país latinoamericano y uno de los primeros países del mundo que empezó a distribuir masivamente las vacunas. En Chile se organizó el tema de los hospitales especiales, de los lugares para atender a las personas que estaban en problemas serios, que iban a dar a la UCI. Se tomaron todas las medidas con mucha precisión, con mucha oportunidad. Se coordinaron las cosas que tenían que coordinarse. Y esto fue así en medio de una situación política muy difícil, con una oposición que a la semana que empezó el tema de la epidemia ya encontraron temas para empezar a castigar al gobierno. Bueno, recuerden ustedes que hubo acusaciones increíbles. Algún ministro de Salud lo acusaban o lo quisieron acusar de estar matando a la gente. Se portaron con una bajeza y un oportunismo impresionante. Uno sabe, en términos generales, que los políticos son así, que no son personas a las cuales uno los pondría a defender nuestras espaldas, porque probablemente le entierren a uno un cuchillo. Pero realmente hay límites y rompieron todos los límites. A pesar de esas dificultades, a pesar de la histeria de los medios de comunicación, a pesar del uso político que trató de hacer la oposición, tratando de posicionar a su gente, como hicieron con Iskia Sitchi, como las grandes heroínas o héroes, cuando era el gobierno el que estaba haciendo las cosas, el que estaba comprando las vacunas, el que hacía que llegaran, que se distribuyeran, que se aplicaran. Y esto hasta el día de hoy. A pesar de eso, el gobierno en eso lo hizo estupendamente bien y los resultados están a la vista. Prácticamente todo el país está vacunado con al menos dos dosis. Una gran parte ya tiene la tercera. Se está comprando, entiendo que ya está adquirida el stock para una cuarta, eventual vacuna, y hasta para una quinta, entiendo. Te cuento nunca acabar. Pero el hecho es que el gobierno lo ha hecho muy bien y sería bueno que alguien de la oposición, a pesar de la poca magnanimidad que tienen, tienen un ánimo muy pequeñito, muy estrecho, muy resentido, reconocieran que se hizo muy bien. Yo quisiera que ustedes imaginen qué hubiera sucedido en esta materia si hubiera estado gobernando Michelle Bachelet o Alejandro Guille. Porque, si acaso, ese sector es muy bueno para hacer campañas políticas, para las comunicaciones, como lo vimos en la campaña de Boris, que en unos días dieron vuelta completamente la situación y plantearon a su candidato como una cosa completamente distinta a lo que había estado planteando una hora antes. Para eso son muy buenos. Pero cuando se trata de usar, digamos, administrar, gestionar, hacer que las cosas funcionen, son pésimos. Y en la administración de doña Michelle Bachelet se demostró eso dramáticamente con el tema del terremoto. Todos hemos visto los videos, supongo, que están en YouTube todavía de la señora Bachelet en la oficina de los NEMI, no tomando ninguna decisión o incluso en un momento diciendo que no había ya ningún problema y fue cuando llegó el tsunami y mató a un montón de gente. No saben gestionar y espero, espero, no sé, ¿de qué espero? Que esta vez con Boris, por lo menos haya alguien ahí, alguien, alguna mente organizada, disciplinada, que logre organizar las cosas en el plano sobre todo económico donde se juega la vida a este gobierno, a este nuevo gobierno. El tema del COVID va a ser uno de los grandes legados de, si ustedes quieren, una de las cosas que se van a tener que aplaudir del gobierno pasado, del gobierno que ya es pasado. Las ayudas económicas, toda la mecánica de las ayudas económicas que la oposición se cansaron de criticarlas, de considerarlas insuficientes, cosa que no cuesta nada, no se requiere ser muy inteligente simplemente para calificar cualquier cosa de mala o insuficiente. Usted a un tonto le pasa el quijote de la mancha y puede decir es mala esta novela. Si usted quiere encontrar algo malo, usted lo va a encontrar siempre en cualquier cosa. En el quijote va a encontrar defectos. Hay gente que ha leído el quijote para encontrar los errores que cometió Cervantes cuando se le olvidaba que Sancho ya había perdido el asno y luego apareció de nuevo. Cosas como esa. Perdónen la interrupción, me estaba llamando por teléfono. Les decía que el tema de las ayudas económicas, los distintos mecanismos que fue creando, algunos de los cuales ustedes se pueden haber olvidado porque son de varios meses atrás, se criticaron siempre porque, como digo, no cuesta nada decir que algo es malo o insuficiente. Cualquier imbécil puede hacer eso. La novela En busca del tiempo perdido de Marcel Pruta es mala. Las medidas del presidente Piñera insuficientes, malas. De eso hubo bastantes. Eso fue un legado o si ustedes quieren una labor exitosa en el campo administrativo de gestión. En el campo político, por supuesto, se va a decir, creo yo, o van a ver dos tesis distintas. Unos van a decir que el presidente Piñera no encaró como debía en el primer momento las situaciones que se empezaron a vivir incluso un poquito antes de octubre del año 19 y permitió que crecieran como un tumor maligno y terminó tratando de apaciguar eso, de abrir las compuertas de esto que ha terminado siendo la Asamblea Constituyente donde genios deslumbrantes como Rojas Bader, la señora Loncón o el señor Baza están determinando cómo vamos a vivir en el futuro. Otros van a decir que el presidente Piñera no tenía otro camino dada la situación, los derechos humanos, la mirada escrutadora de los inspectores de Naciones Unidas, el ánimo entre las propias fuerzas armadas que ya no quieren meterse en ninguna cuestión para que después los anden acusando de toda clase de atropellos, etcétera, etcétera. Van a decir que era la única manera de que el país no se viniera abajo de un paraguazo y claro, no se vino abajo de un paraguazo, se ha estado viniendo abajo de a poco, se ha estado deslizando por un tobogán. Otros dirán que no es un tobogán que se esté deslizando el abismo sino que estamos entrando en una nueva, van a decirlo en forma, van a decir que un nuevo ciclo histórico de crecimiento, de prosperidad, de superación, de progreso. Veremos, ustedes los que sean más jóvenes que alcancen a leer lo que se escriba en 20 años, me cuentan, me van al cementerio a contar. El hecho es que lo que sí me parece a mí indudable es que Piñera desde el punto de vista político no tiene ya futuro ninguno, es inimaginable, inimaginable que Piñera pudiera plantear una opción de ninguna clase en ningún nivel, en ningún nivel. Creo que sus deseos además son absolutamente contrarios a volver a la vida política. Me imagino que quedó curado a espanto, va a regresar a su negocio y quizás ni siquiera de eso, va a regresar a su vida familiar, a escribir su memoria, alguna cosa así y tendría bastante razón en hacerlo porque realmente le tocó el gobierno más difícil de la historia, en parte por situaciones de las cuales no es responsable, en parte por las decisiones que él tomó, en fin, la historia de 50 años, no de 20 años más, sino que de 50 o 100 años más va quizás a tener una visión más balanceada de la administración Piñera. Y ahora está el tema de las comparaciones. En este momento se está comparando la administración Piñera con quizás con las anteriores administraciones, no sé, pero el día de mañana se va a comparar con lo que sea la administración de Boris y en una de esas la administración de Boris resulta ser tan ruinosa para el país que Piñera va a parecer realmente como uno de los mejores presidentes de Chile. Todo está por verse, ¿no es cierto? Mientras tanto les cuento de mi primer bloque, amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos ya sabe cuál es la mejor opción. Inviertanusa.cl un sitio web una empresa chileno-norteamericana que realmente lo hace todo para que usted haga una excelente inversión. Parte ofreciéndole franquicias, o sea, opciones de inversión en ese terreno. Muchas, pero muchas opciones inmobiliarias como la que usted está viendo a mi derecha. Le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue créditos hipotecarios ahí, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, le obtiene una visa de residencia si usted quiere, si usted quiere, lo asesora cada paso, de manera que francamente lo único que usted tiene que hacer para invertir en Estados Unidos es poner la plata que quiere invertir. Todo lo demás de la mano estimados amigos. Otra opción, una especie de póliza de seguro pase lo que pase, comprar oro y o comprar plata en compreoro.cl ya se los he mostrado muchas veces, un pequeño lingote de 10 gramos de oro puro es un valor muy alto, se acerca al millón de pesos, un kilo de plata pura también es mucho valor, son objetos físicos que usted tiene en sus manos, en sus manos propiamente tal, no están en un banco, no están en la internet, no están dando vueltas en una bolsa, están en sus manos, usted los guarda donde quiere, los lleva donde quiere y en todas partes si es necesario venderlo, se los van a comprar. Nadie va a rechazar el oro y la plata en ninguna parte del mundo. Otra opción interesante de inversiones es la que ofrece Loping.com que es la única empresa inmobiliaria en Chile que posee un bitcoin inmobiliario porque opera en el mundo digital, opera en el mundo digital donde hay muchísimas más oportunidades de las que usted se imagina, muchas más de las que hay en el mundo no digital, ellos tienen su propia bitcoin inmobiliario como les decía, una cripto Loping, está respaldada por muchos metros cuadrados de proyectos construidos, está ajustada a la OEF y al IPC, es completamente segura y usted puede entrar en estos emprendimientos como accionista de Loping.com con una OEF, a partir de una OEF por supuesto, puede usted poner más plata, pero ya con una OEF usted puede entrar en el Ball Game, así es que estimado amigo, entre en Loping.com y vean todas las opciones que hay ahí y en unos días más termina la opción que está ofreciendo la Cámara Chilena Portuguesa de Comercio que es vocera en este caso o representante del Estado Portugués para que usted invierta en ese país con un montón de beneficios incluyendo lo que ustedes ven aquí, la Golden Visa y ahí está la dirección con esa dirección ustedes entran a conocer más detalles de qué es lo que se requiere y qué es lo que usted gana invirtiendo en Portugal. La inversión mínima son, es cierto, elevada a 280.000 euros que debe estarse acercando a los 300 millones ahora de pesos pero si usted los tiene las posibilidades que se abren son inmensas. Hay muchas posibilidades de inversión en Portugal y hay posibilidades de irse para allá a residir. Uno de los beneficios es la Golden Visa que si no es un pasaporte se acerca mucho le da a usted la posibilidad con unos pocos días que se dé una vuelta por Portugal de luego ir a residir allá con toda su familia todo el tiempo que quiera moverse por Portugal por lo tanto también moverse por Europa es decir se abre aquí una oportunidad no solo de negocios sino que quizás en una de esas de cambiar su vida. Cámara chilena portuguesa no olvide que el 31 de diciembre los beneficios que están asociados a esta inversión van a modificarse y algunos van a van a incluso a desaparecer así que vaya ya entrando a esta dirección y vea los detalles. Ok. ¿Qué pasó con CAST mientras tanto? Quizás muchos de ustedes se lo han preguntado yo me lo pregunté en mi casa se lo preguntaron ¿Qué pasó con CAST? ¿Dónde está CAST? ¿Desapareció CAST? Bueno yo me imaginé todos nos habríamos imaginado que después de la campaña se fue se retiró un tiempo a descansar seguramente pero ya hoy que estoy grabando hoy jueves el hombre reapareció e hizo una serie de consideraciones que voy a comentar primero partió porque es un caballero no como otros es un caballero un hombre educado a la antigua agradeció a la gente que votó por él ese 45% de los que votaron que votaron por él les agradeció que lo hayan hecho enseguida tocó un tema que está dando vueltas en la derecha en lo que queda de la derecha digamos y que es el tema del liderazgo y CAST dijo los liderazgos estoy leyendo textual no se asignan por decreto se ganan y construyen con compromisos y perseverancia yo me voy a permitir alguna algunas observaciones sobre esto ciertamente no se asignan por decreto parece que CAST piensa que en Chile vamos están buscando para asignarle a alguien el papel de líder como quien le asigna a alguien el papel de censurista efectivamente no se asignan pero yo quisiera agregar que tampoco es cuestión de ganárselos personalmente con compromisos o con perseverancia que son virtudes muy importantes en todo orden de cosas desde luego en política no sé si es tan importante el compromiso porque yo veo que hay políticos que prosperan y que avanzan en la vida por su capacidad para deshacerse los compromisos para darse una voltereta y para enterrarle el cuchillo por la espalda a alguien la perseverancia sigue importante en todo hay que perseverar si no pregúntenle en una sesión de espiritismo a Salvador Allende que fue cuatro veces candidato a la presidencia hasta que el fin le resultó pero el punto que yo quiero hacer aquí y que lo he hecho en nuestras oportunidades estimados amigos y amigas es que el liderazgo no es una cuestión personal no es una cosa que se gane construyéndolo personalmente con perseverancia con compromiso y con todas esas cosas que son importantes pero no es eso no es eso el liderazgo es una relación social no es una cualidad una virtud o un elemento que califica a una persona como quien dice esta persona es alta o es chica es gorda o es flaca no es algo personal las virtudes personales que pueden acompañar al liderazgo a veces pueden no existir y sin embargo existe el liderazgo naturalmente que es preferible un líder que tenga un montón de virtudes personales pero lo que hace a alguien líder y es cuestión de examinar la vida obra y milagros de distintos líderes de todos los tiempos todos ellos con los caracteres más diferentes algunos incluso personajes odiosos como era Adolf Hitler lo que los convierte en líder lo que hace a un líder es recordar y trabajar sobre ello trabajar sobre esa base que el liderazgo es una relación social no algo que uno tiene sino que una manera como si uno se relaciona con otros alguien es líder no por su por lo amoroso que es alguien es líder porque es seguido y es seguido porque esa persona propone cosas que le hacen sentido a otros en eso en esa de esa forma adquiere liderazgo lidera está en la primera posición de la cola de gente que quiere ir a algún determinado lado el líder es el que hace resonar las virtudes o los defectos de la gente los exacerba y hace que esa gente piense que con esa persona lo que esa multitud quiere lo que esa multitud siente lo que esa multitud piensa y es que piensa con esa persona se van a materializar eso fue lo que hizo Adolf Hitler uno de los tipos más odiosos que uno puede encontrar registrando las biografías de distintos personajes de la historia pero hizo resonar y multiplicó el resentimiento y el odio de gran parte del pueblo alemán se convirtió en el pararrayos o no sé cómo describirlo que le hizo sentido a esos rabiosos dándoles además un blanco al cual culpar ustedes ven que en hacer eso Hitler no estaba manifestando maravillosas virtudes personales él era un tipo repleto de resentimiento y de odio y esa era abro comillas su virtud para convertirse en un representativo de ese pueblo y se generó esta relación entre Hitler y las masas o grandes partes de las masas alemanas que le dieron poder a él que lo convirtieron en líder en el Führer y de otro modo no habría llegado a ninguna parte en otras circunstancias sociales el mismo Hitler con las mismas peculiaridades psicológicas que tenía en otra situación en otra situación psicológica de las masas alemanas sus discursos furibundos no habrían llegado a ninguna parte lo habrían metido en un manicomio quizás es una relación social entonces la cuestión es no ni asignar por decreto ni creer que alguien puede llegar a ser líder simplemente porque tiene buena pinta porque es buena persona porque es simpático porque tiene calor humano yo creo que cualidades todas ellas las tiene Cast todos los que lo han conocido todos los que lo vieron en campaña yo creo que tendrán que reconocerlo incluso sus adversarios políticos a menos que sean demasiado penca y mezquinos pero no basta eso ¿qué es lo que hizo de Cast un líder bastante potente que no pudo ganar pero fue un líder que por lo menos consitó el 45% de los votos y le ganó a otros ¿qué fue? ¿fueron sus virtudes personales? ¿que tiene buena facha? ¿que es rubio? ¿que es indes de alemanes? ¿que es simpático? no fue que creó una relación en el sentido que él representó recordó exacerbó el deseo de muchos chilenos el 45% de los chilenos a restablecer el orden público que estaba y está bajo amenaza es eso ahí se generó la relación que convirtió Cast en líder no sus virtudes puramente personales sino el haber sabido encontrar en un momento dado después creo que perdieron el rumbo completamente como lo comentamos aquí el haber sabido encontrar cuál era la el el sentimiento que había muchos chilenos respecto a la situación que estaba habiendo el país y que podría vivir en el futuro eso lo convirtió en líder no sus virtudes personales voy a volver esto en un rato más a propósito de de cómo podría la derecha digamos constituirse en una en una fuerza significativa política pero antes de eso estimados amigos les voy a recordar primero edisur todavía tiene tiempo para ir a compañía 1025 donde está el local físico de edisur y comprar por ejemplo se los voy a mostrar de nuevo porque yo creo que es un excelente regalo y un libro muy bonito El Principito de Antoine de Saint-Exupery en una edición muy bonita tapadura papel cuché esto les va a durar toda la vida con dibujos del propio Antoine de Saint-Exupery es una historia que le gusta a mucha gente incluso mayores para los niños yo creo que es ideal para empezar a leer e incluso para asimilar algunos principios que son valederos aunque los diga El Principito y otro libro ahora para mayores a los que les gusta la poesía porque incluso hay gente que les gusta la poesía yo nunca lo he entendido pero aquí tienen un clásico de la poesía norteamericana Walt Whitman Hojas de Hierba Walt Whitman es uno de los poetas importantes de la literatura norteamericana muy original muy distinto a otros algún día les voy a contar qué pasó con el cerebro de Whitman una historia en sí yo creo más interesante que su poesía pero a los amantes de la poesía yo les recomiendo este libro Hojas de Hierba yo no entiendo mucho poesía o me han dicho no me interesa mucho la poesía pero puedo distinguir una poesía buena de una mala porque ese es un tema buenamente técnico y esta es buena poesía Edisur Compañía 1025 hay muchos títulos más yo les he mostrado muchos hay libros desde 500 pesos regalar un libro es el mejor regalo que yo me pueda imaginar y no sale tanto al auto como al dueño del auto porque Rebifacil le ahorra al dueño del auto la tarea de ir a una planta de revisión técnica que es una lata yo he estado ahí todos hemos estado ahí en una lata horas de horas esperando turnos ahora peor todavía Rebifacil.cl hace fácil la revisión técnica usted se pone de acuerdo con ello le van a buscar el vehículo se lo llevan y en el discurso del día vuelven con el auto ya con la revisión técnica lista no puede ser más fácil Rebifacil.cl así que hágase un favor usted mismo y para hacerle un favor al auto ya hablaremos otro día de otro de mis avisadores que hace reparaciones de carrocería por ahora Rebifacil.cl y a ver si no me equivoco ahora con la piedra pizarra estimados amigos hay muchas casas que tienen piedra pizarra en su fachada como ustedes están viendo en la foto es una piedra muy bonita porosa generalmente es gris pero hay de otros colores he visto verde rojiza es muy bonita pero es opaca en SMF usted encuentra un abrillantador que es una emulsión acrílica que además de abrillantar y eso lo hace más hermoso protege la piedra pizarra hace más fácil limpiarla si alguien la raya es protección en todos los sentidos de la palabra y más belleza para su casa la piedra pizarra se va a ver mucho mejor con este brillantador que usted va a encontrar en SMF creo que todos yo usted mucho estamos preocupados hemos estado preocupados todos estos meses en que estamos hemos estado más encerrados algunos algunos nos hemos acostumbrados a vivir aún más encerrados a hacer arreglos en las casas que el jardín que plantar una cosa que esto que lo demás ya bueno pintar abrillantar la piedra pizarra es también una buena posibilidad y ahora continúo con con los temas les decía que el liderazgo es una relación social y entonces no es una cuestión que se determine ni por asignaciones de alguna directiva ni tampoco solamente el resultado de la buena persona de lo encachado de lo simpático de lo atractivo que sea un individuo sino que se requiere que logre ese individuo conectar con elementos que están en el en la mente en el espíritu de muchos otros de muchas otras personas en eso con eso se convierte en un líder y puede ser un líder en gran escala un líder valórico puede ser un líder simplemente para ver quién dirige el paseo por el sendero en el trekking pero es el que logra entrar en sintonía con las necesidades con los deseos con las pasiones de la gente necesidades deseos y pasiones que pueden ser de las más distintas naturalezas les he mencionado el caso Hitler que hizo que multiplicó al cuadrado al cubo las peores pasiones de gran parte del pueblo alemán ese es un liderazgo maligno malévolo satánico hay liderazgos positivos que tratan de secar el mejor partido de malas situaciones como fue Abraham Lincoln durante la guerra de secesión en Estados Unidos este es liderazgo Charles de Gaulle que reconstruyó la moral el autorrespeto a los franceses después de la segunda guerra mundial a partir de más o menos en los años 60 hay muchos liderazgos hay liderazgos políticos parciales como lo fue por mucho tiempo Salvador Allende en el partido socialista pero siempre hay una relación entre la persona y otros es una relación social no un atributo personal y por eso están tan equivocados creo yo tan perdidos en Chile cuando están en el proceso como anuncian de buscar liderazgo y mencionan algunas personas creo que a un señor Charper creo que se llama podría ser uno de ellos podría ser otro entonces Charper dice sí pero también tendrían que haber más vuelve a equivocarse en esta cuestión el tema del liderazgo no lo va a resolver Chile Vamos buscando alguna persona que le extinca a ellos más no no pasa por ahí la cuestión la cosa pasa por encontrar algo que esa persona representando a Chile Vamos pueda entrar en sintonía con al menos una parte importante por supuesto no una minoría insignificante una parte importante del país entrar en sintonía con lo que una parte importante del país quiere, necesita piensa y siente en otras palabras antes que encontrar un líder una persona tiene que encontrar una razón para ese liderazgo liderar para ir a dónde liderar para ir al paraíso o para ir a Concepción o sea no existen por definición los líderes en abstracto no solamente no existen como individuos aislados sino que siendo una relación social existen para ir alguna parte con esa gente con la cual nos hemos puesto sintonía nos ponemos sintonía para llevarlas a alguna parte para aclararles el camino que quizás ellos ya querían tomar pero no lo tenían claro y en ese caso el líder opera como un agente que aclara las cosas que las pone en un perfil más nítido y por lo tanto permite a partir de eso hacer un llamamiento una convocatoria tiene que haber una convocatoria y que convocatoria permítanme ustedes puede hacer el señor Osandón o a ver quién otro fulano de ese mundo el señor Sichel que se portó pésimo con Kast o algunos actos dirigentes que son tan borrosos que se me olvidan los nombres fuera de que soy malo para los nombres se me olvidan porque son borrosos son cataplasmas cataplasmas ambulantes que evoconvocatoria puede salir de esas personas diganme ustedes por favor quién se mira en el espejo en ello a Boric los jóvenes lo siguieron masivamente porque es como ellos se vieron reflejados en Boric por lo menos eso fuera de los de las convocatorias progresistas y todo lo demás ahora quién se va a ver en el espejo mirando una foto de de algunos de los líderes de la derecha quién de ellos quién de ellos les hace tilín a nadie si uno se olvida hasta de sus apellidos cataplasmas ambulantes ahora qué convocatoria puede puede dar la derecha convocatoria de qué Cass tenía una convocatoria hasta cierto punto era limitada pero fue bastante eficaz por un tiempo al menos la convocatoria de llamar a los chilenos a votar por él para restablecer el orden público eso era una convocatoria una convocatoria que estaba llamando a la acción voten por mí para después entre todo retornar al orden público y eso por supuesto entró en sintonía con lo que estaba sintiendo y pensando y siguen sintiendo y pensando muchas personas en Chile yo creo que más o menos la mitad de los chilenos por lo menos por ahí eso es una convocatoria ahora eso ya pasó cuál sería la convocatoria de la oposición ni siquiera voy a hablar de la derecha la oposición uno no puede inventar un líder y tampoco puede inventar una convocatoria no es cuestión de contratar a un experto en comunicaciones a una agencia de publicidad para que digan dígale a los redactores creativos que me inventen una convocatoria los redactores creativos pueden inventar frases para vender pastediente nada más no para vender no para no para no hablemos de vender no para atraer para convocar a mucha gente mucha siempre porque la política es una cuestión de masa hoy en día no de conciliaulo no de cuartos con 20 personas con asambleas menores la política de hoy es una política de masas usted tiene que convocar si no todos por lo menos una parte importante en la población y eso no se puede inventar no se puede empezar a tirar líneas así a ver con qué frase vamos a vender este champú tiene que venir de algo real tiene que estar basado en algo real y es algo real qué podría ser les pregunto a ustedes ahora esa convocatoria si trata de ser una convocatoria masiva y no meramente sobre un punto determinado como era lo del orden público se encuentra con un grave problema tiene que ser una convocatoria polarmente opuesta a la convocatoria de la izquierda la derecha la moribunda derecha durante todos estos meses previos al domingo 19 y quizás de más tiempo atrás todavía ha estado buscando un posicionamiento basado en de algún modo acercarse a las posiciones de la centro izquierda y no le funcionó porque si la gente tiene ideas valores demandas que podemos caracterizar de centro izquierda izquierda en ese caso van a comprar el producto auténtico para qué van a comprar un sucedáneo para qué van a comprar un sichel si pueden comprar un borich lo único que hicieron fue desperfilarse ahora el problema es y es quizás inconscientemente es lo que precisamente llevó a tanta gente de la derecha a deslizarse por ese todo ganas de la izquierda en un grado mayor o menor es que la convocatoria opuesta de la izquierda jamás va a poder concitar una mayoría sustantiva porque veámoslo al revés cuál es la convocatoria en general de la izquierda se las voy a decir de inmediato después de este bloque en que les cuento de KM Millas una empresa que le compra sus millas acumuladas por su vuelo así de simple usted entra a KM Millas.cl y les vende sus millas a la pasada ustedes están ayudando a la unión de amigos de los animales me parece una bonita idea la unión de amigos de los animales ha podido ha podido seguir adelante en gran parte gracias a las personas que echaron hace unos meses atrás y que están apoyándola ellos sostienen un montón de animales y es una una muy bonita tarea pero volviendo a KM Millas usted va a ganar plata esas millas que usted tiene acumuladas que no le sirven para nada en este momento que usted no piensa volar o va a volar pero no va a ocupar más que una fracción usted la va a convertir en dinero ok y continúo con Bufalina la Bufalina.cl la dirección internet de un de una hacienda que tienen búfalas y esas búfalas igual que las vacas pero son búfalas dan leche y con esa leche la Bufalina esta empresa la Bufalina produce unos quesos que no les digo nada un queso mozarella artesanal sanísimo riquísimo para que les cuento y bueno también tienen quesos hechos con leche de vaca muy ricos pero esto de las búfalas es para caerse de popó es un queso ligeramente ácido yo lo he probado y realmente con un poquito de vino tinto para que les cuente pero también puede ser con cerveza si no con vino blanco métale con lo que usted quiera ácido un poquito cremoso se derrite en la lengua efectivamente es exquisito totalmente es otra cosa ahora la Hacienda Bufalina entrega sus productos un día por semana en Santiago en Rancagua Curicó Talca Chillán y Concepción y los quesos van directo de la fábrica al domicilio no puede ser más fresco no están no quedan estacionados en el refrigerador de algún negocio pero pero está en la demanda y la oferta no puede ser infinita porque depende de las búfalas que les sugiero que entre a la bufalina.cl y reserve sus quesos vaya preparando que eso es para el año nuevo ya no alcanza para la Pascua pues quizás pero para el año nuevo y tenemos conservatuplan.cl ya sabes servicios legales dedicados a conservar a rebajar incluso el precio de los planes de salud que usted tenga en este momento que normalmente que normalmente a uno le llega una carta generalmente atrasada anunciando que el plan tiene que subir de precio etcétera bien póngase en contacto con conservatuplan.cl que ya tienen como 400 éxitos legales en esta materia conservatuplan.cl ¿cuánto le cuesta a usted? nada cero cero conservatuplan.cl el ideario de valores de la izquierda de todos los tiempos ya sea que se llamaran izquierda o se llamaran de otra forma los movimientos que ahora llamamos de izquierda son siempre una sublimación más o menos articulada más o menos refinada de las aspiraciones las pasiones las necesidades las rabias las picas y las cuentas por cobrar de las grandes mayorías que son las grandes mayorías las que no están en la minoría las minorías son por definición los que en todo orden de cosas se llevan lo mejor de la vida son minorías las que ganan la carrera los 100 metros planos es uno el que gana y otro que llega segundo los demás placé es uno el que gana el primer premio el otro gana el segundo premio y el otro no gana ninguno es uno el millonario del Bill Gates los demás no es uno el que se es famoso los demás no y hay una gran capa de gente que le va muy bien en la vida o que le sacan provecho a sus virtudes personales o a su herencia o por último a su nacimiento a la cueva del lugar donde nacieron y les va bien pero eso siempre son una minoría en todas las sociedades los que están en la cúspide del poder económico político la fama y todo son una minoría son ellos y la gente que circula orbita alrededor de ellos siempre una minoría la mayoría no pues yo no digo que la mayoría se han explotado en algunas sociedades sí pero la mayoría son los que no tienen todas esas cosas entonces un credo que le dice a las mayorías que hay que terminar con esas minorías que hay que meterle la mano al bolsillo a las minorías que hay que producir un proceso hay que generar una igualdad masiva con lo cual se terminan las distinciones de las minorías los que hablan de que hay que expropiarle a los ricos de que hay que meterle la mano al bolsillo y sacarle más impuestos a los ricos o a los que están mejor que uno los que encuentran que hay que eliminar las pruebas de selección de las universidades de los colegios porque son malas para la psiquis de los niños los que en cualquier forma en cualquier tono y de cualquier manera posean este tipo de ideas que tienden a satisfacer las pasiones las ideas las necesidades los resentimientos las picas etcétera las cuentas por cobrar de las mayorías siempre van a tener a las mayorías en sus manos y por eso que las izquierdas siempre están vigentes pueden hacer los peores gobiernos del mundo en general porque lo hacen con las mayorías porque lo hacen para las mayorías y porque eso no funciona nunca porque una sociedad no puede funcionar sin una elite en todos los planos les guste uno o no les guste uno o no entonces generalmente estas utopías que se pintan con colores muy bonitos la primera de ellas debe ser probablemente la religión cristiana acuérdense lo que decía la religión cristiana es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos Nietzsche llamaba a la religión de los esclavos al cristianismo por eso la religión de los de abajo la religión que le impide entre el cielo a los ricos y le promete el cielo a los pobres los pobres sí que sí ¿cuál sería entonces lo contrario? ¿cuál sería la convocatoria contraria a toda esta? una convocatoria de minoría la minoría de la gente estaría contenta de escuchar que se les dijera menos estado señores y más espacio para la libertad individual para que cada cual se rasque con sus uñas y muestre lo que vale eso le puede simplemente sonar bien a los que saben que tienen fuerza para demostrar que valen y que les va a ir bien que tienen confianza en su inteligencia en su capacidad de trabajo son siempre unos pocos la mayoría saben perfectamente que no tienen ningún atributo especial así que una convocatoria como esa va a convocar a muy poco una convocatoria que diga de que hay que intentar generar jerarquías de lo mejor a lo peor en todo orden de cosas que los mejores sean los que tengan las oportunidades para producir cosas mejores para todos por lo demás no solamente para ellos eso también puede concitar puede estimular puede emocionar a los que sienten que pueden estar llegando a esa cumbre no a los de abajo voy a poner un caso extremo casi caricatura de doctrina opuesta al igualitarismo y reinante a esta melcocha igualitaria chanta que se convirtió en el discurso políticamente correcto la doctrina moral ética de Nietzsche el superhombre o sea no mirar mirar el ombligo del hombre medio y llenarle la guata al hombre medio y pensar en los valores del hombre medio e igualar todo al nivel del hombre medio y satisfacer al hombre medio sino que al contrario mirar hacia arriba y empujar al hombre superior leen ustedes así hablaba Zaratustra ahí está todo eso les parecerá a usted una caricatura y es en cierta forma una caricatura pero lo estoy poniendo así para aclarar el punto cualquier visión que promueve que convoca a la gente al esfuerzo personal a distinguirse personalmente a emprender a escalar a llegar lo más alto posible a hacer todo el esfuerzo posible nunca es otra cosa que convocar a una minoría porque siempre es una minoría la que tiene las capacidades para hacer todas esas cosas entonces imagínense ustedes a un candidato que dijera yo quiero estimados amigos disminuir totalmente todos estos estos procesos de repartir al voleo para allá y para acá y quiero estimular a los mejores a que lleguen lo más arriba posible porque además y dicho sea de paso eso nos va a favorecer a todos de todas maneras al final que es lo que ocurre eso no tiene ninguna capacidad de convocatoria entonces pareciera que es la derecha sin saber y sin tener que leer a Nietzsche ni nada de eso simplemente pensando en quienes somos nosotros los de derecha los de arriba en el fondo o los que tenemos esperanza de llegar arriba o los que hemos llegado bastante arriba aunque no estemos tan arriba entonces no 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 tenemos que confundirnos tenemos que ponernos una piel de izquierdista tenemos que convertirnos en centristas tenemos que convertirnos en hablar el mismo lenguaje de ellos tenemos que convocar a las grandes masas tenemos que hablar de la igualdad tenemos que hablar de la no más abusos tenemos que convertir toda esa igualdad en un abuso irresistible intolerable y si ustedes ven la historia política de Chile y la historia política de cualquier país van a ver que siempre siempre se encuentran las derechas con que no tienen una convocatoria capaz de concitar el apoyo de las masas voy a volver al caso de Agitri porque es muy interesante la derecha alemana o sea esas clases altas alemanas la elita alemana era incapaz de gobernar por su propia cuenta precisamente porque no tenían capacidad de convocatoria y por eso que creyeron que podían usar a Hitler que si tenía capacidad de convocatoria exacerbando los resentimientos y los odios del pueblo alemán dijeron vamos a usar este tipo que tiene gente que lo sigue para hacer nuestra política por supuesto no les resultó como todos sabemos pero ahí tienen un ejemplo clásico de una elite de una derecha que es incapaz de encontrar una base de apoyo suficiente para gobernar cuando empiezan a funcionar las democracias de masas como era el caso ya de Alemania en los años 30 con el régimen de Weimar que se llamaba el que sustituyó al Kaiser Guillermo II cuando hay política de masas las derechas no pueden gobernar derechamente y tienen que recurrir a algún elemento lateral cuando la democracia es una democracia censitaria eso que llaman una democracia limitada una democracia donde participa poca gente ahí sí pueden gobernar directamente ahí sí pero las democracias de masas cuando la política se empieza a convertir en una actividad de masas ustedes van a observar y es cuestión que vean la historia del siglo XX en adelante las derechas desaparecen o se les termina sus capacidades de gobernar derechamente tienen que usar intermediarios por ejemplo en el año 64 la derecha chilena vio que no podía triunfar con su propio hombre y usó de intermediario como mal menor a Eduardo Fray Montalva eso es así es que yo lo veo bien difícil para la derecha porque esta oleada igualitarista progresista políticamente correcta cuidado con su lenguaje no diga negro sino que hombre color no diga poetiza sino que diga poete no haga esto no haga lo demás ya esa es la ola predominante ahora porque está en sintonía con la gran masa y por eso que uno ve a montones de cabrito y cabrita de bien limitadas facultades digamos vociferando y recitando todos los versos digamos del discurso políticamente correcto está pero mandado a hacer está hecho a mano para ello bien señores que les parece celebrar el año nuevo con Eudora hacerse hacerse socio del club explora de Eudora todos los meses va a recibir dos botellas aquí tengo una sola pero son dos dos botellas de unos vinos la raja como este presumido yo se las he mostrado otras veces se las muestro de nuevo dos botellas si usted se hace socio con una OF si se hace socio pagando una OF y media tres botellas tres botellas de vino seleccionado siempre distintos entre sí en la bolsa y distintos los de la bolsa anterior y la que viene el próximo mes vinos diferentes como este con una puntuación fantástica 94 puntos de 0 a 100 o sea está cerca prácticamente en el tope vinos de gran calidad seleccionados por los enólogos las enólogas son mujeres del club explora tener un vino especialmente rico una vez al mes siquiera es un placer que ni el a ver el arzobispo Talca creo que no ni siquiera él y continúo con Notario Express la manera más rápida más sencilla más fácil de sacar sus papeles notariales es simplemente entrar al sitio notariopress.cl llena ahí todo lo que se necesita llenar para el papel que usted quiere y luego va a la notaría unos pocos minutos recibir el papel ya firmado por el notario y usted a firmar delante del funcionario de la notaría eso es todo en vez de instalarse por horas usted se instala unos minutos frente a su computador y continúo con hey amigos un tremendo corredor de propiedades que les dice ojo ahora hay que vender este es el momento ahora ahora está vendiendo vende más rápido que nadie y si usted quiere hacer dinero para algún otro negocio o por lo que sea póngase en manos de hey que es el que le va a vender más rápido que todos los demás corredores de propiedades por supuesto y no olvide espaciohedriz.com ya quizás ya quizás no alcance a comprar para la pascua que es cuando pasado mañana mañana pero uno no está obligado a hacer el regalo pascua el 24 o el 25 puede hacerlo unos días después un regalo como el ajedrez para un niño es regalarle realmente algo que le va a influir positivamente toda la vida no siga regalando lo que regala siempre otro reloj otro celular otro juego otra tontería otra tabla de surf ajedrez regálele algo que a ese chico le va a servir para toda la vida espaciohedrez.com y no olviden mi climo que me tiene aquí feliz con 19 grados mientras afuera se están la gente agobiada con el calor yo estoy aquí muerto en la risa con los dispositivos que instala mi climo y que mantiene a la perfección todo el tiempo eso es muy importante en la mantención de los equipos el servicio técnico esa es una de las razones por las cuales mi climo ganó premios mundiales no basta con comprar algo el servicio la mantención así como usted mantiene su auto así como de en cuando va a la relojería para que le limpien y le aceiten el reloj toda maquinaria necesita una mantención y ahí está la clave del asunto por eso mi climo que además pone los mejores dispositivos del mercado ganó estos premios les decía entonces que yo veo esto es un tema que he hablado en nuestra oportunidad perdonen si lo he puesto muy en blanco y negro probablemente estoy exagerando un poco pero quiero hacer el punto así con un razonamiento geométrico blanco y negro más o menos dividir o multiplicar las derechas tienen esta dificultad que sus clientelas naturales son en general en promedio por supuesto y toda clase de excepciones en general son los sectores altos los sectores que les va bien en este mundo los sectores que han ascendido y la izquierda en general también hay excepciones es el pueblo ellos mismos lo dicen las grandes mayorías ellos mismos usan esa expresión las grandes mayorías esas grandes mayorías no van a escuchar el mensaje de las derechas que es más bien para las grandes o pequeñas minorías el mensaje del esfuerzo personal nos suena muy bien sobre todo en países con culturas latinas como el nuestro donde eso el esfuerzo personal suena casi a carabato y amigos un libro que quiero mostrarles hoy día y que verifique que se encuentra en inglés en Amazon pero también se encuentra en castellano ustedes encuentran en Amazon libros en castellano bajando por la columna izquierda donde hay un montón de categoría libros de tal cosa libros de tal otra y de repente una categoría de libros en español de Spanish entren ahí y van a encontrar en castellano las obras del autor que les voy a mostrar ahora que es mi querido Arthur Schopenhauer les muestro uno de los libros que está traducido al castellano sabiduría de la vida que es lo que el título en inglés también este es un libro muy interesante uno de estos libros no son el principal libro que escribió Schopenhauer que es el mundo como voluntad y representación Die Welt el mundo pero son muy muy entretenidas las cosas que que habla acá por ejemplo empieza en su introducción diciendo que en estas páginas yo Schopenhauer voy a hablar de la sabiduría de la vida en el más común sentido del término como el arte de ordenar nuestras vidas para obtener la mayor el mayor posible la mayor posible cantidad de placer y éxito un arte cuya teoría podría ser llamado eudemonología que es una palabra de origen griego porque enseña cómo conducir una existencia feliz tal existencia podría quizás ser definida como una que mirada desde un punto de vista objetivo o quizás frío y luego de una madura reflexión decididamente sería preferible a la no existencia la vida feliz es aquella que es mejor a no existir una manera bien curiosa de definir el asunto implicando que nosotros tenemos que etcétera 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 el libro habla de aquí están los capítulos habla de la reputación cómo la gente se deja asallar por la reputación de la cual dice que no hay que dar pelotas lo han dicho otros filósofos también del orgullo del rango del honor una de las cosas más tontas que existen acuérdense ustedes creo que voy a hablar este sábado de eso el duelo el duelo y el honor esas dos cosas que mataron a tantos nobles europeos en el siglo XVIII y la fama una de las cosas más vanas y sustanciales que existen es la fama buena o mala cómo se hace uno fama simplemente por la opinión de los demás que no tienen la mínima idea de qué es uno realmente qué hace uno realmente salvo casos extremos así es que este tipo de libros que les he estado mostrando últimamente son muy adecuados para estos tiempos porque especialmente para los que perdieron la elección y sienten que el país se va a ir a la cresta es bueno recordar que hay cosas que uno puede controlar y otras que no y una cosa que uno no puede controlar es lo que ya sucedió y ya sucedió más vale hacerse fuerte concentrarse en nuestras vidas privadas por el momento mientras el Chile vamos anda buscando a dedo un líder estimados amigos nos estamos viendo mañana sábado con un tema que yo creo que va a ser esta cosa que es bastante trágica bastante divertida bastante loca que es el tema del honor y el duelo la historia del duelo o sea gente que ponía su vida en riesgo porque alguien había dicho algo desdoroso supuestamente de ellos y todavía eso sigue funcionando solo que sin pistoletazo y sin florete y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estamos viendo mañana